Este domingo en Cineplay Una mujer llega a una cabaña aislada donde será acosada por una extraña presencia Este lugar me asusta Y para saber qué ocurrió allí deberá atreverse a entablar comunicación con ella Debería sentir miedo La presencia, domingo, 18 horas En Cineplay Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT